Música Seguimos en Punto de Partidas, nos visitan dos referentes del festival Sonamos Latinoamérica, este festival que viene desarrollándose desde hace muchos años Con éxito en Argentina y en distintos puntos de nuestro continente Estamos hoy aquí en Punto de Partida junto a Poli Gomítolo y Mariano Rodríguez Y un poco hablar de este desarrollo Poli que los tiene como protagonistas A los músicos, referenciando la cultura de nuestro continente Esa expresión tan rica que es la música para identificarnos Sí, bueno, hace ya unos nueve años, ya cumplimos una década el año que viene Con este proyecto que nace acá en Santa Fe Y que simplemente tiene como espíritu esto de generar carriles de circulación Para las músicas latinoamericanas, para la cultura popular latinoamericana Y un proyecto que nació en forma muy chiquitita y sin muchas pretensiones Bueno, se ha consolidado en varios países, en varias ciudades, sedes Y lo más importante con el trabajo de cultores, creo que ya a esta altura La mayoría de los países latinoamericanos Que, bueno, entienden que es un espacio muy rico Un espacio que todavía se puede configurar de distintas maneras Como para que estas músicas tengan los canales de difusión que merecen Y trabajando en varias líneas Trabajando la idea de un catálogo de música La idea de un sesio discográfico La idea de articular con los medios, con las universidades Y como frutilla del poste, esto del festival, de los ciclos de música Talleres Los talleres, claro Sí, sí, no es poco, casi 10 años Es un largo recorrido para lo que es un proyecto cultural, ¿no? Aparte de sostenerlo en el tiempo no debe ser nada sencillo Sí, más que nada, bueno, nosotros tuvimos mucha suerte también De que esto prendió, como te decían, en los cultores, en los músicos Que era lo que más nos interesaba Sí, sí, sí Por ahí hay proyectos que están muy anclados en gestiones políticas de turno Que muchas veces se diluyen por no tener un sustento fuerte, ¿no? Acá lo económico es sustancial A veces, para cualquier proyecto cultural, la cuestión económica es importante Y, bueno, hemos podido consolidarnos en el trabajo de los músicos Pero también con el apoyo muy fuerte de algunas instituciones Que nos han sostenido en el tiempo, digamos, ¿no? Sí, sí, lo que vos decís es muy interesante porque Lo que planteás, porque una cosa es fusionarse Con el poder político de turno, por así decirlo Sí, cualquiera sea el... Sí, cualquier color político Y otra cosa es utilizar, digamos, trabajar codo a codo quizás Usar la fuerza que puede tener una gestión estatal Pero no depender únicamente de eso, sino Traccionar a partir de la independencia en el tiempo, ¿no? Que es central, me parece Claro, y aparte también una forma de concebir la gestión Y la militancia a nivel de política cultural Porque es muy fácil hacer un evento, un festival con fondos públicos, digamos Yo tengo determinada plata, contrato determinados músicos y cerró Pero construir otro tipo de estructura Esto de articular con las escuelas, con las universidades Formar gente, formar público con el festival para chicos Es otro enfoque, ¿no? Pero de hecho tenemos el apoyo de ministerios de cultura De la provincia, de la municipalidad, este año Hemos tenido apoyo a nivel nacional, de cancillería Sí, sí, sin duda Entonces, pero bueno Es importante el apoyo del Estado Claro, y digamos que hasta indispensable en un punto, ¿no? Pero bueno, también atendiendo a que la cuestión privada Muchas veces está bastante ajena a estas cosas Si no redunda en una cuestión de mercado bastante espontánea y pronta, digamos Entonces, si yo tengo determinada empresa Me interesa que mi producto circule dentro de ese evento Y esto apunta a otra cosa, con otras lógicas Entonces, el sector privado por lo general está ajeno de estos proyectos Es lamentable, en otros países no pasa, por ejemplo Pero sí creo que en la Argentina Quizá les falta un tiempo de maduración Sí, sí, de instalarlo y de hacerlo más visible Como dicen en Colombia No solamente a los proyectos hay que poner el huevo Sino que hay que cacarearlo un poquito más Quizá nos falta cacarear ese tema, ¿no? Hablando del desarrollo, Mariano, de este festival ¿Cómo lo has vivido personalmente? ¿Qué te ha dado el Sonamos Latinoamérica, digamos, a lo largo de este tiempo? El festival es un espacio Cuando arranca, hace 10 años atrás Yo ya al Poli hace mucho que lo conozco Pero fue una novedad que venga el músico de otros lugares, digamos Qué sé yo, por decirte Escuchar instrumentos que yo nunca había escuchado Ni sabía cómo sonaba Eso fue muy enriquecedor, digamos Sí, sí, sí Más allá que, lo que yo siempre digo Más allá que yo no me voy a volver Tiplista o voy a tocar el arpa porque lo vi No, pero me gustó verlo, me gustó escucharlo Me gusta acceder a otra música, digamos Y bueno, eso lo descubrí gracias a este espacio, digamos Que no hay otro espacio igual a este, digamos Acá, no sé si acá en Santa Fe Que vengan tantos, que en un festival se concentren tantos músicos latinoamericanos Sí, músicos colombianos, músicos peruanos, músicos venezolanos Sí, sí, nos cuento Muchos Sí, sí, sí Sí, es increíble la cantidad de músicos que han pasado Y este año se viene con muchísima más fuerza que el año pasado, digo Tenemos músicos de México, de Brasil, de Chile, de Colombia, Puerto Rico La semana que viene estamos viajando a México para la primera edición del festival allá Y ya en septiembre tenemos la segunda edición en Europa del Sonamo Vamos a estar en Holanda, en Bélgica Entonces eso se va nutriendo y se va consolidando, ¿no? Así que... La pata europea Sí, eso también nos interesa muchísimo porque También nosotros creemos que hay una instancia que tiene mucho que ver con la Con legitimar un poco el rol, si se quiere, profesional del músico El reconocimiento que tiene que ver con su trabajo y su dedicación Estamos también con ganas de que el Sonamo también sea una instancia O un espacio de trabajo, ¿eh? Reconocido como deberías, como se debería, ¿no? Sí, sí, sí A nivel de un calle digno Entonces... Sí, por ahí este vínculo con Europa a nivel cultural, digo Los potencia, ¿no? Es algo que ha sucedido históricamente Muchos músicos, muchos artistas argentinos No fueron profetas en su tierra originariamente Y después vuelven con otra potencia Sí, bueno, y Europa ahora está bastante complicada la cosa, ¿no? A nivel de retaseo de presupuesto a nivel de cultura, ¿no? Sí, sí Pero igualmente sigue siendo un espacio muy valioso Y nos interesa articular con músicos latinoamericanos que ya tienen años de trabajo allá De desarrollo De hecho, venimos trabajando hace bastante tiempo con varios de ellos Así que, bueno, pensar en todas las dinámicas y las aristas que se abren Y consolidando los espacios En Argentina ya hay 18 ciudades este año que son parte de la red Que van desde Buenos Aires hasta Salta, Tucumán, Córdoba Entonces, bueno, contentos porque ya he sumado universidades importantes Como la de Villa María Que es una de las pocas que tiene terminalidad en música popular Así que podemos instalar un espacio ahí también Estamos pensando en una cátedra itinerante de música latinoamericana Estamos pensando también en un primer encuentro de sellos discográficos De música latinoamericana independiente O sea, montones de cosas Generar contenido audiovisual Que es otra de las aristas que nos interesa Para que estos productos también circulen en los medios de comunicación Música popular recién referías, recién mencionabas E identidad, son dos términos que están muy vinculados Y son complejos a veces Definirlos Definirlos se definen en el plano de la ideología, digamos Entonces no son objeto de estudio científicamente delimitado Lo popular es una construcción que uno hace a partir de un posicionamiento ideológico Y político Pero a mí me gusta pensar siempre lo popular Como nació ese término que fue un poco antagónico a la hegemonía A los centros de poder Entonces me parece que lo popular hoy por hoy es eso No sé si la resistencia Pero sí la contrapropuesta de ese concepto hegemónico de cultura Elitista Elitista a veces, digamos Ahora también hay una tendencia muy fuerte a esto de la diversidad cultural Que muchas veces termina siendo una máscara Que en realidad lo que está haciendo es ocultar un poco las desigualdades que hay A nivel de oferta cultural Entonces me parece que hay cuestiones que vienen de esos polos hegemónicos de poder Que son sellos discográficos Que son grandes medios multimedios de comunicación Que están solamente enfocados en cliché Que ya se venden y que tienen un público cautivo instalado Y que lo que hacen es ir en desmedro de toda una diversidad cultural enorme que tiene Latinoamérica Y que me parece que es hoy por hoy la gran riqueza que tenemos Claro, que siempre hemos tenido Exactamente Y que se está limando de a poco con toda la cuestión de esto, de Hollywood Hay mucho material en relación a esto y que es interesante El otro día escuchaba un cineasta francés que decía que él no podía concebir la juventud francesa Pensando en términos de los mitos generacionales que tiene Hollywood, por ejemplo Nosotros tenemos que formar franceses con otra cosa Claro En esa lógica En otras visiones En otras visiones y bueno Pero no puede tomar una visión prestada, digamos para Exactamente Entonces bueno, construir esto de lo latinoamericano Que por ahí no cala mucho, tiene sus cuestiones Bueno, me parece que estos espacios son importantes por eso Porque podemos debatir sobre esos términos, sobre esos conceptos Discutirlo Tampoco somos tipo chauvinista anclado porque también Sí, sí, la música tampoco tiene fronteras No, 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 no Y aparte la cuestión de esto de lo nacional en realidad nace en Europa Así que pensar desde América en términos de nacionalismo sería una cuestión hasta contrapuesta, digamos Desde lo ideológico también Entonces son lindos temas que me parece que acompañan mucho esto de la producción De lo musical y de la apuesta De lo cultural Y de lo que vincula también la ética con la estética Yo creo que lo ético y lo estético tienen que ir de la mano Y eso es mercado también Entonces atallar varias cuestiones que tienen que ver con otras cosas de peso Que son políticas culturales que por ahí no se discuten demasiado Pero que son las que en realidad sostienen todo este aparataje Mariano, antes de despedirnos Queríamos que nos describas un poco Que nos pongas al tanto de lo próximo del Sonamos Latinoamericano Y bueno, eso que contaba un poco el Poli Que ahora en octubre el festival acá La tercera semana Del 3 al 18 de octubre Del 3 al 18 de octubre En Santa Fe, ¿no? Y se extiende hasta el 24 de octubre en Salta, Tucumán y Córdoba Un recorrido, un largo recorrido por toda Argentina Sí, sí, hay un largo recorrido Y van a venir aproximadamente 120 músicos Que vienen desde Puerto Rico Pasando por México, Brasil, Chile, Colombia Perú Así que hay una Uruguaya Y sigue creciendo el festival Y sigue creciendo El proyecto es hermoso Nos lleva tiempo Se nos cae el pelo Pero ahí va Muchísimas gracias Mariano, Poli Por estos minutos Y bueno, los vamos a despedir con un poco de música Dale, gracias a ustedes Porque sabemos que son tipos que están siempre ahí atentos A este tipo de cosas Así que para nosotros en realidad es una satisfacción grande Que nos acompañen Bueno, muchas gracias Continuamos en Punto de Partida Se cuenta que desde el origen de la humanidad Fue la madre naturaleza la que nos cuidó La que nos supo contener y albergar Y la que nos proveyó de nuestros alimentos 1980 Fuegos del Litoral El mejor menú de pescados en su escenario natural Sumemos acciones Para una ciudad más preparada Consejo Municipal de Santa Fe El consejo de todos los santafesinos El agua es parte de nuestra vida Conservemosla Hidroplast www.hidroplast.net Más información www.hidroplast.com ¿Por qué es el cielo azul que todos vemos? No es cielo No es jätte grouping No es一个 No es masks No es música No esиваем No es receptive Más información No es Gracias.